Un buen día, ahora vamos a ver cómo exportar los resultados de suavizar curvas de nivel con Geometry Generator en QGIS. Algunos usuarios me han preguntado cómo hacerlo, es decir, cuando intentan exportar luego de suavizar las curvas, simplemente el resultado les da la curva inicial, dado que este proceso solamente es de visualización. Pero aquí vamos a ver cómo exportarlos en una capa vectorial definitiva. Aquí en QGIS tengo una capa de curvas de nivel, la vamos a suavizar, voy a hacerlo brevemente, si no revisan el video para mayor detalle, me voy al menú Ver, en Paneles, tengo activado estilo de capas, entonces voy a estilo de capas, está como símbolo único la capa curvas de nivel, hago clic en Línea y hago clic en Línea Simple. Donde dice Tipo de capa de simbología de Línea Simple lo pongo a Generador de Geometría. En Tipo de geometría, si no se les activa cadena de línea, lo dejan como cadena de línea. Ahora en Geometry lo pongo entre paréntesis y lo voy a simplificar, entonces escribo Simplify. Después de Geometry, dentro de los paréntesis le pongo una coma y le pongo por decir 1. Vamos a ver si exagero, le pongo 10, se me exagera. Ahora nuevamente todo esto pongo entre paréntesis y delante escribo Smooth, desuavizar en español. Ahora pongo una coma luego del paréntesis que engloba Geometry, coma y voy a suavizar con 1. Vemos como es con 1 y le cambio por decir a 30 y vemos como quedan suavizadas con 30. Si yo hago clic derecho, exportar capa, guardar objetos como, escojo el formato, el nombre de archivo, una dirección, guardar. Le pongo aceptar y desactivo las curvas de nivel, me da el primer resultado. Vemos que tenemos las curvas originales, es decir, lo que le aplicamos a esta capa curvas de nivel solamente fue de forma visual. Pero si queremos exportar ya en una capa definitiva vamos a hacer lo siguiente. Selecciono la capa curvas de nivel, donde usé el generador de geometría, voy en estilo de capas, en generador de geometría, copio esta fórmula o función de la geometría, clic derecho, copiar. Y ahora me voy a la caja de herramientas de procesos. Nos vamos donde dice geometría vectorial. Lo interesante es que tenemos acá un montón de funciones con las cuales ustedes pueden jugar. Y buscamos la herramienta geometría por expresión. Como capa de entrada le dejo curvas de nivel, tipo de geometría de salida, esto es una línea. Y en expresión de geometría vamos a copiar nuestra expresión que usamos. Le doy control V, aquí está la geometría y le ponemos ejecutar. Cerramos. Ahora sí desactivo la capa inicial curvas de nivel. Vemos el resultado final, es decir, la capa que le exportamos ya tiene todas las modificaciones geométricas. No es simplemente una modificación visual. ¿Cómo ocurre cuando hacemos simplemente clic derecho, exportar, guardar objetos como? Y nos da como resultado, por ejemplo, esta capa que lo hicimos así. Muy bien, esto es lo que les quería responder a los usuarios que me hicieron una pregunta. Si les gustó este video, no se olviden darle una manito arriba, suscribirse al canal. Espero que sea de su utilidad. Y muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.